Muy buenas Coaster Freaks y bienvenidos al primer episodio de esta temporada de construcción. Vamos a empezar hoy el layout de la atracción y en verdad lo curioso una vez tengáis toda la serie colgada vais a ver que es impresionante el cambio que todo esto va a hacer. Yo ahora veo este primer capítulo y la verdad es que no reconozco la atracción que vamos a tener al final. Primero de todo adelantaros que si estoy construyendo esta atracción en un parque es porque voy a meter tal cantidad de piezas. Ya os aviso que vosotros vais a ver principalmente la construcción de esta atracción pero realmente mi idea no es crear una atracción dentro de un parque de atracciones. La gracia será que tú estarás en esta ciudad y puedes ir a un par de edificios y elegir a qué atracción aunque principalmente nos vamos a focalizar en esta. Al cual aún no os puedo dar la pista pero tiene mucho que ver con su temática. Como veis empezamos planteando lo que será la primera estructura, el primer camino para esta atracción y tener un poco los raíles ya puestos. ¿Qué es lo primero que estoy mirando yo aquí? ¿Es dónde coloco la entrada? Y luego cuál es el tamaño que realmente va a acabar ocupando esta atracción para tener una visión de por dónde van a entrar y salir mis pasajeros. Sin embargo, fijaos que mi centro de atención a la hora de pensar cómo construyo es la estación por dos motivos principales. Por ahora en Planet Cuaster 1 el tema de los caminos es una cosa muy difícil cosa que parece que va a cambiar en Planet Cuaster 2. Así que yo ya de entrada prefiero que entren y salgan por el mismo lado. Básicamente porque si no te supone que en algún momento tus pasajeros tienen que pasar por encima o por debajo del camino y eso ya nos empieza a poner una dificultad extra que creo que por la atracción que estoy haciendo ya no hace falta. ¿Qué es lo segundo que estoy teniendo en cuenta a la hora de plantear este primer layout? Si bien estoy planificando cómo voy a ubicar mi estación, otra cosa que tengo que tener en cuenta es cómo vamos a distribuir a nuestros visitantes mientras hacen cola dentro de esta atracción. Por mi parte, como voy a hacer una dark ride, la idea es que esta cola quede totalmente cubierta dentro del edificio y este edificio, la puerta, tendrá unas escaleras donde termina esa cola. Entonces la cola empezará como subiendo esas escaleras. Por lo tanto, el 90% de mi cola queda dentro del edificio y para mí es uno de los principales requisitos a tener en cuenta. Por ahora, como veis, no os voy a dar muchas pistas. Durante el proceso de construcción os vais a dar cuenta que estoy constantemente cambiando el tipo de vagoneta que uso para la atracción. Y eso tiene un motivo muy simple. En esta atracción tú puedes elegir varias vagonetas y a mí la que más me gusta por look y la que creo que debería ir en la atracción tiene un punto de vista que cuando tú te subes en la atracción te queda como un poco torcido mirando hacia un lateral y no me gusta nada. Por eso yo lo que voy a hacer es grabar la atracción como si tú la vivieras con la vagoneta que tiene el pack de Ghostbusters, pero realmente verás la atracción como si fuera hecha con la vagoneta normal. Una de las primeras cosas que hago es plantear esa estación y plantear la cola. Sin embargo, yo en esta atracción, la primera cosa que os he dicho es que cuando salgan de la cola van a tener unas escaleras. Y aquí me planteo, ¿es la atracción que está elevada o es el terreno exterior que va a estar hundido? Si os fijáis, en verdad lo que he hecho, para que me sea más fácil, es primero plantear el track en el suelo. Luego he planteado el camino y para plantear el camino siempre hago es intentar usar las plantillas tanto de la atracción como de los caminos. Con esto, luego yo puedo usar y decir, pues quiero elegir la plantilla de este tamaño de este edificio y me supone un poco más fácil cuadrar las cosas. Pero si ya está un poco más alineado, fijaos como en verdad lo que he hecho es plantearlo en el suelo para luego tener las guías para elevar un poco ese camino. ¿Por qué he hecho esto? Porque realmente me es mucho más fácil tenerlo en plano, pero yo sé que para esta atracción voy a necesitar un poco de altura. ¿Por qué? A la primera que haga una sala donde necesito que haya un poco de profundidad, ya voy a tener que estar haciendo agujeros en el suelo y en verdad eso a mí no me interesa. Ya no me es un problema o incluso me puede ser más fácil a la hora de construir tener un poco de espacio debajo. Porque así puedo tener un poco más de control de qué piezas pongo. Lo interesante no es solo que la cola es parte del propio edificio, sino que en este edificio de la cola va a aparecer un poco de track y de repente estaremos en la sala de la cola como si eso fuera parte de la propia atracción. Aquí viene un poco la gracia de tener toda la decoración bien atada, ¿no? Y ya tener una idea desde el principio de qué es lo que voy a construir. Sin embargo, tengo como una idea muy general y poco a poco la voy desarrollando. Porque al final lo que tengo que hacer una vez entro en Planet Quaster es entender qué limitaciones tengo y hasta dónde puedo dejar volar mi imaginación. Es una atracción a la que he intentado darle mucho detalle y como os he dicho la cola quedaba dentro de una gran sala. Pero para mí que una cola, por ejemplo, esté dentro de una misma gran sala no quiere decir que en todo momento estés dentro de esa sala. El espacio va a ser el mismo, pero no en todas partes vamos a ver lo mismo. De hecho, si os fijáis, ahora mismo en el suelo estoy marcando esta cruz. Esta cruz me sirve un poco de patrón. Realmente la estoy usando porque esto va a marcar el tamaño de mi cúpula. Entonces en los laterales, por ejemplo, aquí en la izquierda donde vemos, es donde nos queda una de las alas de este edificio, ¿vale? Porque no estará tanto dentro de la cúpula. Y ahí podemos poner pequeñas escenas o situaciones, ¿no? Pues podemos poner una escena relacionada, ¿no? Con detalles o algo que tenga que ver con eso. Y en verdad yo cuando estaba construyendo esta cola ya estaba pensando también incluso dónde iba a poner el Fastpass. Otro problema de hacer los suelos es que rápidamente nos desaparece el patrón de donde tenemos el suelo. Hay un punto de entrada y un punto muy cercano a la puerta que ya te deja para unir de forma muy rápida y con una línea recta donde van a poder hacer el Fastpass. Pero es que incluso os digo que hablando de ese detalle queda integrado, ¿no? Hay una justificación por el que tú puedes pasar por el Fastpass. Si os fijáis, poco a poco a la que vamos marcando estos detalles, por ejemplo, ahora estoy marcando el tamaño de la cúpula. A la vez estoy determinando el tamaño que va a tener toda la sala. Y eso que me permite, pues que esa parte derecha del track tenga unas limitaciones hacia dónde puede llegar y a la hora de construir, pues también lo tenga en cuenta. Otra cosa que también estoy teniendo en cuenta es la profundidad que tiene este edificio. No quiero que sobresalga mucho más de lo que ya tenemos en la parte de la cola. Por lo tanto, la tracción no podrá ir mucho más para adelante de lo que ya lo tengo construido. De hecho, esa parte es una de las que va a quedar más intactas de todo el track. Y vais a alucinar bastante el cambio que pega. Al final, os hago un cambiazo y os pongo cuatro imágenes de cómo está quedando. Y la verdad es que solo vais a ver el track, pero vais a alucinar del cambio que pega. Y por cierto, si sois nuevos en el canal, puede que todo esto os pille de nuevo. Pero básicamente aquí estamos haciendo una serie de construcción en la que por ahora tenemos como misterio la temática de esta atracción. Pero poco a poco vamos a ver todas las fases de construcción que vamos a seguir. En esta serie vais a tener ocho episodios, que también os aviso que quizás llega algún bonus. Porque la verdad es que tengo una cantidad de material que me ha costado muchísimo reducirla. Pero básicamente vamos a ir viendo todas las fases que se siguen para construir una atracción. Y eso a ti también te puede servir un poco para saber cuál es el rumbo que tienes que tomar a la hora de construir en Planet Coaster. También es verdad que en Planet Coaster 2 las cosas van a cambiar mucho. Pero bueno, eso ya lo veremos en otra serie. Y sí que es verdad que no he desvelado de qué va a ir la atracción. Pero voy a dejar bastantes pistas y a partir del siguiente capítulo hay cosas que ya es que son... Para mí son súper reveladoras, pero bueno. Voy a leer en los comentarios a ver si alguien es capaz de acertar sobre la temática de la atracción. O sobre qué serie estoy recreando en esta atracción. No sé si alguien se lo empieza a oler. Sí que es verdad que en el siguiente capítulo vamos a ver ya alguna pieza colocada que ya ha hecho el corte para no poner la pieza delante vuestro. Pero si os fijáis sí que tendréis más detalles explícitos sobre el edificio que tenemos. Porque con el edificio que estamos construyendo ya tenemos la serie enmarcada y sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. No sé si visteis el vídeo anterior, pero como os dije, la gracia de la narrativa de esta atracción es que tú llegas para hacer una misión y cuando estás haciendo esa misión de repente te das cuenta que no eres el único haciéndola. Y de hecho interfiere en la misión de otro grupo. Y aquí te das cuenta que un poco tienes que hacer lo que sea para sobrevivir a esto. No digo más, no dejo más pistas. También os digo, esta serie la empecé 4 o 5 años y esa serie en ese momento está muchísimo más en tendencia que ahora. En ese momento esa serie tenía un gran boom. Y estoy seguro que más de uno por aquí la habrá visto. También daros las gracias porque hacía muchísimo tiempo que no colgaba contenido y hace nada colgué un par de vídeos avisando que volví a subir contenido y he tenido una muy buena respuesta por vuestra parte. Gracias por vuestro soporte y si esto sigue así yo voy a tirar para adelante con estos vídeos y a seguir grabando. Aquí al final tenéis unas tomas que son de la atracción de cómo ha quedado al final este layout. Este circuito lo saqué una vez tenía ya pues yo diría el 80% de todas las salas construidas y todo eso. Básicamente porque no hay un punto donde tú tengas el layout construido. Y quizás cuando estás construyendo en el último momento tienes que acabar de retocar curvas. Por ejemplo imaginémonos cuando tú construyes en una habitación y tú quieres hacer que en esa sala pase algo. Lo primero que vas a hacer es plantear por ejemplo el track. Una vez tengas el track pones el suelo, pones 4 paredes para saber qué dimensiones tiene y quizás lo siguiente que se te ocurre hacer es poner el personaje con el que vas a interactuar para volver otra vez a la atracción y en ese momento decides cómo va a girar la vagoneta y qué dirección va a tener. Pero imagínate que una vez haces eso, luego empiezas a construir y para poner otros elementos que sí que te interesa que estén en esa sala no te cabe y tienes que hacer modificaciones. Una cosa que yo siempre os recomiendo y aunque ahora veas el track así, es dejar bastante espacio entre una sala y otra. Precisamente por si luego tenemos que ir ajustando. Y esto es un poco lo que al final a mí me marca a empezar a construir desde la estación porque es una de las principales salas que más me importa respetar y que no quiero tocar y sé que modificar el camino luego me puede ser mucho más difícil que reajustar el track de mi atracción si aún no he construido esa sala. Viendo cuál es el resultado de esta atracción, la verdad es que estoy muy contento de cómo ha quedado. Pero también tengo que decir que hacer un proyecto de estas magnitudes me ha llevado algún que otro dolor de cabeza y a veces nos da por la frustración, que es algo muy común en juegos de creatividad como Planet Coaster. Si bien es verdad que por un lado se me hacía un poco pesado a veces tener que hacer según qué pasos porque hay cosas que no te apetecen, luego también el hecho de tener tantas salas abiertas me permitía un poco elegir en qué quería trabajar. Mientras que esta sala principal que tenemos de entrada o esta cola es la primera sala que vamos a cerrar, poco a poco vamos a ir cerrando todas las salas que son anexas a esta. Pero para hacer esto yo ya tenía que tener un poco una idea estructurada sobre cuál iba a ser toda la narrativa durante todo el trayecto. Creo que al final ha quedado una atracción sobre unos 8 minutos, no os engaño, es un poco una locura. Y fijaos lo que supone si ya son 8 minutos solo de subir a la atracción todo lo que se ha tenido que construir, vincular o incluso modelar o tener que hacer algunas cosillas por ahí con el Team Maker Toolkit. Que por cierto, no sé qué expectativas tenéis de Planet Coaster de cuando salga. Yo la verdad es que tengo bastantes ganas de meterle al juego porque tiene muy buena pinta y sobre todo por cosas como los caminos. Llegados a este punto solo me queda decir que nos vemos la semana que viene y sabiendo que es la estrena de Planet Coaster 2 ya os podéis imaginar que algo más de material aparte de esta atracción va a caer. Con todo esto dicho, a darle a la imaginación y nos vemos muy pronto Coaster Freaks.